Hoy vamos a hacer una batalla de construcción en la que tendremos que hacer un túnel super seguro Y solamente puede haber un ganador Muy bien Agüita, ¿estás preparado? Estoy preparado, Hardred Muy bien, vete a tu lado y empezamos la batalla ¡Vamos! Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra construcción Voy a seleccionar por aquí y vamos a bajar muy profundo Más o menos por aquí, creo que está bien Ahora lo quitamos y... ¡Madre mía! Ok, vale, interesante, se ha quedado un agujero muy muy grande Vamos a cambiar todo este túnel de tierra por uno de diamantes Y justo ahí abajo del todo, vamos a poner un pequeño agujero con agua La misión de Agüita será caer dentro de este agujero Pero esto sería demasiado fácil Ya que si intentamos saltar podéis ver que llegamos perfectamente Así que vamos a impedir que no pueda conseguir su punto Ya que vamos a tener que crear 5 salas distintas con distintos puntos Y el que consiga más puntos de nosotros ganará Recuerda suscribirte y darle like para ganarle a Agüita Así que para intentar que no consiga llegar aquí en medio Que por cierto voy a hacerlo un poquito más grande Vamos a ponerle unos pocos obstáculos Vamos a hacer un pilar aquí en medio Así, perfecto Ahora nos vamos al otro lado Ponemos otro por aquí Y ponemos lana roja Y vamos a hacer muchos pilares de estos para engañar a Agüita Vamos a poner otro por aquí Así, perfecto Luego otro por aquí Luego ponemos otro por aquí Y otro finalmente por aquí Y ahora que ya tenemos todo esto terminado Agüita lo que tendría que hacer sería superar todo esto y caer aquí en medio Y he visto que es un poquito fácil Así que vamos a ponerle otro pilar aquí en medio Así está, perfecto Y ahora no tiene muchas oportunidades Ahora, si consigue superar este nivel Le esperará un cofre aquí en medio con el punto aquí metido Entonces él solamente tendrá que seguir línea recta por aquí Y aquí vamos a hacer una sala intermedia Para que Agüita pueda morir antes de llegar al segundo nivel Para así hacérselo muy, muy difícil Vamos por aquí, quitamos toda esta tierra Así, perfecto Y ahora nos vamos a inspirar en el vídeo de Mongo Y vamos a hacer dos puertas en las que solamente hay una que es correcta Vale, veo que esto no está simétrico Voy a ajustarlo un poquito Así, perfecto Vamos a hacer una puerta aquí Y otra puerta aquí Ponemos dos puertas a estos lados Y Agüita tendrá que elegir entre estas dos puertas Si Agüita elige la de la izquierda La cual es la puerta de la tierra Se topará con un grandísimo problema Ya que dentro de esta sala no estará la entrada al nivel 2 Dentro de esta sala se topará con muchísimos aldeanos Pero no aldeanos normales Sino este tipo de aldeanos Vamos a poner unos cuantos y vamos a dejarlos por aquí En cambio si elige la sala de los diamantes Se topará con un maravilloso jardín En el que tendrá muchísimas flores Y justo detrás de todo este jardín Estará la entrada al nivel 2 Vamos a hacer una entrada un poquito más grande Para que no choque con los vindicators Aquí está, perfecto Rellenamos todo esto de tierra Y lo cambiamos por bloques de diamante Ahí va, esto nos ha quedado muy bien un momento Ah, sí, perfecto Ahora en el siguiente nivel vamos a hacer un agujero un poquito, un poquito más pequeño Pero que sin embargo será mucho más peligroso que el nivel anterior Rellenamos esto de aquí Cambiamos esto por diamantes Esto también Rellenamos Y ahora Agüita solamente tendrá un pequeño bloque de agua Y para llegar aquí en medio tendrá que superar muchos bloques flotantes Vamos a poner uno por aquí, otro por aquí Otro más o menos por aquí Otro acá, otro acá, otro por aquí Y finalmente un bloque al lado del agujero Vamos a poner otros más para decorar Y así asustar un poquito más Agüita Así está, perfecto Y ahora vamos a hacerle una prueba trampa Ya que aunque tenemos cierta dificultad Agüita todavía puede llegar ahí Así que vamos a hacer un trozo de agua falso Vamos a coger lana azul Y vamos a ponerla justo aquí Si nos vamos muy lejos No se llega a apreciar cuál es el verdadero Solamente si eres un buen jugador de Minecraft puedes enterarte Y como Agüita es tan malo no se va a enterar Seguramente se tirará a este bloque Y se dará cuenta de que ha muerto Sin embargo si consigue superar esta prueba Le esperará de nuevo un cofre Con un maravilloso bloque de oro aquí dentro Ahí va, lo he quitado Aquí está, perfecto Ponemos esta puerta por aquí Y ahora nos dirigiremos a la siguiente sala Y como ya estamos muy abajo Vamos a hacer que Agüita vuelva a subir Vamos a hacer un agujero hasta arriba del todo Vamos a hacer un pequeño giro por aquí Vamos a ir para arriba Así, perfecto Hemos hecho un gran agujero aquí Así que vamos a bajar hasta el fondo Y vamos a poner escaleras Vamos a poner más escaleras por aquí Aquí está, perfecto Vamos a cambiar estos bloques de aquí Y los vamos a convertir en bloques de diamante Y ya está Ya tenemos un túnel por completo hecho de diamantes Ponemos la puerta Y justo aquí se encontrará con la siguiente sala O mejor dicho, el siguiente nivel Vamos a rellenar todo esto Y ahora vamos a hacer una prueba muy, muy difícil Y muy intelectual Ya que vamos a utilizar un mod Que nos permite hacer cosas muy raras con los bloques Este bloque de aquí se llama el bloque fantasma Y si yo pongo dos de estos bloques Parecen bloques de diamante completamente normales Pero estos son bloques falsos Ya que podemos atravesarlos ¿Y cómo vamos a aprovechar esto? Pues vamos a hacerle creer a Agüita Que esta sala realmente está vacía Pero nada más lejos de la realidad Ya que en esta esquina cambiaremos los bloques normales Por bloques de diamante Bloques de diamante falsos Entonces si entramos por aquí Veis que podremos atravesar esto Y podremos romper los bloques que están aquí detrás Entonces detrás de estos bloques falsos Estará la entrada al siguiente nivel No sea antes tener aquí su cofre con el punto de oro Lo dejamos aquí dentro Y Agüita se quedará flipando No tendrá ni idea de lo que hacer en esta habitación Y solamente tenemos 5 minutos para superar cada habitación Si no perdemos un punto Y en este juego perder un punto significa perder Cambiamos todo esto por diamantes También el bloque de aquí abajo Y no solo eso Justamente cuando pase este túnel secreto Se topará con una prueba un poquito más difícil Básicamente aquí pensará que estará en un túnel sin salida alguna Pero vamos a volver a utilizar este mod de bloques falsos Y vamos a cambiar estos bloques de diamante Por trampillas falsas Vamos a poner una por aquí y otra por aquí Entonces las cerramos Y por fuera aparecen bloques de diamante completamente normales Agüita intentará entrar por cualquier sitio Pensando que hemos vuelto a utilizar los bloques fantasma Pero es mentira Simplemente tendrá que dar click a la pared Hasta que encuentre esta sala secreta Entonces cerraremos otra vez Y vamos a ir al siguiente nivel Este no ha sido el tercer nivel Esto solamente ha sido una pequeña prueba Para hacerle perder el tiempo Luego aquí sí que sí Se encontrará con el nivel 3 Vamos a hacer un gran agujero Aprovechando los hacks que nos da el Wordedit Muy bien Vamos a hacerlo mucho más profundo Aquí está Perfecto No me convence Voy a hacerlo un poquito más profundo Aquí está Genial Y ahora aquí vamos a hacer una prueba muy muy difícil Y Agüita solamente podrá superarla si es muy bueno Ya que esta vez no vamos a poner un cubo de agua Vamos a poner un solo barco Y Agüita para llegar a ese barco Tendrá que saltar a este primero Y no solamente a este Sino que también tendrá que saltar más tarde A este barco de aquí Agüita tendrá que utilizar sus habilidades Y saltar de barco en barco Pero si falla morirá Y obviamente no podrá utilizar el barco para caer al suelo Si lo hace estará descalificado Vamos a poner otro barco por aquí Luego otro barco un poquito más alejado Así él tendrá que saltar de aquí a aquí Y luego saltar de aquí Y moverse aquí Entonces llegará a la parte más difícil Tendrá que saltar aquí Y caer perfecto Pero si no cae perfecto Pues morirá Y para liarle un poquito más Vamos a poner otros bloques Con baotes completamente falsos O sea no son falsos Te servirán Pero realmente no están hechos para que llegues al final Vamos así Perfecto Otro más así Por bloques de barreras invisibles Para que Agüita piense Que los botes están flotando Ya que si me quito esta mano Ya que si me quito este bloque de la mano Parecerá que los botes estén flotando Cosa que da bastante Bastante miedo Ok Y si Agüita consigue superar este nivel Que por cierto se me ha ocurrido la idea Voy a poner un poquito de agua por aquí al fondo Ahí está Voy a mover el bote Genial Tendrá aquí su cofre Y su bloque de oro De hecho aquí voy a hacer una pequeña trampa Vamos a hacer que este sea el nivel 3 Y vamos a poner un cofre aquí arriba Pero no utilizaremos este cofre Utilizaremos uno falso Este bloque aquí se comporta como un cofre Y aquí tendrá el punto del nivel 3 Si se pregunta donde está su tercer punto Simplemente tendría que mirar aquí y darle click Pero es muy difícil Y si no se da cuenta Se saltará ese punto Lo cual me dará una ventaja a mí Y así lograré ganar Luego si consigue superar este nivel Obviamente tendrá su cofre con su punto 4 Ahora ha llegado el momento de hacer el último nivel de todos Y para este siguiente nivel No vamos a hacer un agujero Eso es lo que se espera Agüita Vamos a venir por aquí Vamos a hacer un gran agujero de este lado Y vamos a hacerle un juego de preguntas Cada pregunta tendrá dos respuestas Y solamente una de ellas será correcta Vamos a hacer un gran agujero por aquí Vamos a poner esto con bloques de hierro Así para que esta sala se sienta muy diferente Así, perfecto Cambiamos por hierro Luego esto de aquí también Y vamos a empezar a hacer paredes ¿Dónde estarán las preguntas que le vamos a hacer a Agüita? Vamos a poner estos bloques aquí en medio Ponemos una pared Y aquí se encontrará con dos puertas Vamos así, perfecto Luego aquí tendrá un cartel Y vamos a hacerle una pregunta Por ejemplo, ¿en qué año salió Minecraft? Vamos a poner en esta puerta 2011 Que es la fecha que todo el mundo piensa que es Pero realmente salió en 2009 Si Agüita escoge la opción de 2011 Se topará con un gran agujero de lava En el que tendrá que tirarse sí o sí No hay vuelta atrás Ahí está, perfecto Ahora la siguiente pregunta La vamos a poner aquí Y vamos a poner la pregunta ¿Quién es el youtuber más grande de Minecraft? Luego aquí vamos a poner dos opciones A la izquierda vamos a poner a Vegetta Y a la derecha vamos a poner a Dream Ahí está, genial Vegetta tiene más suscriptores Sin embargo, Dream es mucho más reconocido por toda la comunidad Así que si Agüita escoge a Vegetta Se encontrará con una gran muerte Ahí está Y por último Y esta es la pregunta más importante ¿Quién llegará antes a los 10 millones de subs? A la izquierda pondremos una puerta Y esta respuesta será Agüita Hardred, yo mismo Pero en la puerta derecha pondremos a Agüita Agüita, perfecto Obviamente con esto me refiero a nuestros canales principales O no, puede que en este también Si Agüita escoge su puerta Se encontrará con la muerte Pero si escoge mi puerta Se encontrará con el maravilloso cofre Y dentro tendrá el último punto Aunque realmente no sabemos quién va a llegar antes Así que para llegar a los 10 millones ¡Suscríbete! ¡Vamos, rápido! Tenemos que ganar Agüita Muy bien, ya hemos terminado nuestro gran agujero Vamos a ver la estructura ¡Ay, Dios! ¡Qué guapo! ¡Eh, se ha quedado muy bien! Es gigantesco, la verdad Ahora basta de chácheras Vamos a hablar con Agüita Muy bien, Agüita El tiempo ha terminado ¿Cómo está tu nivel? Ya he terminado, Hardred Perfecto Me da a mí que vamos a empezar primero por tu túnel Y luego iremos al mío Pero te advierto que mi túnel es extremadamente difícil Hardred No te lo vas a pasar a la primera Esto parece ser muy difícil Ok, ok, vale Parece ser que tengo que saltar, ¿no? Exactamente, cuando tú quieras, Hardred ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, Dios! ¡Oh! ¡Hala, hala! Me he liado, Dios Me he mareado y todo Es bastante complicado, Hardred Has pasado el primer nivel Vamos con el siguiente Toma, Hardred Has conseguido el primer punto Ok, genial Muchas gracias, Agüita Y ahora vamos con el siguiente nivel Que es el parkour extremo de lava Parece más fácil de lo que realmente es Ok, vale Voy a empezar ya Ok Vale, vamos ahí Perfecto Vamos, Hardred ¿Tú puedes? Vale, vale, vale Aunque no, no, no Vale, vale, vale Oh, esa te la sabías, ¿eh, Hardred? Ok, ok, ok ¿What? ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡What! ¡No, no! ¡Eso es lo que pasó, Hardred! Ya decía yo, ya decía yo ¡Qué capullo, qué capullo! Oye, eso no ha marido, ¿eh, Agüita? Esa sí que no te la esperabas, ¿eh? Espera, espera Voy a volver, voy a volver, voy a volver ¡Oh, ay, me he mareado! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pierdo la vida! ¡Oh, oh, que me muero otra vez! ¡Uh! Ten mucho cuidado Vale, vale, vale Vale, esta llaman así Esta llaman así Vamos a saltar así Así, 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 así Así, así ¡Uh! Vas, vas bastante bien Vas bastante bien ¿Cuál es el próximo movimiento? Agüita, 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 agüita Pero, ¿estos son escaleras, qué? Exactamente Agüita, no puedo saltar Sí se puede, Hardred Sí se puede, venga ¡A ver, a ver, a ver, tío En serio, ¿cómo lo has hecho tan difícil? Si lo haces rápido, llegas ¡Ay, que no llego! Ok, Hardred Esto te está costando mucho Y solo te quedan dos vidas Ay, Dios, tío ¿Pero por qué has hecho un nivel tan difícil así de primeras? Y es solo el nivel dos Ay, Dios Tengo que pegarme mucho en la pared, ¿no? No, tienes que hacerlo rápido y saltando Mantén el espacio ¿En serio? Ahora he llegado a... Ahora he llegado a este, tío Sí, no me fío de ti, vale Son bloques normales, Hardred ¿Y ahora qué tienes que hacer? Eh, hoy va... Un momento Espera, espera, yo me conozco ¡Eh, eh, eh! ¡Me conozco este mod! ¡Me conozco este mod! ¡Me conozco este mod! ¡Ojo! Sabía, sabía, sabía que eso era una trampa ¡No, no, no, no! Espera, 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 espera Vale, pero ¿cómo vas a llegar hasta allí? Vale, vale, vale Un momento Ah, vale Con que no llega la lava hasta ahí, ¿eh? Vale, vale, vale Es una única pista Vale, vale, vamos allá, vamos allá ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! Hardred, ¿por qué vas a necesitar ayuda con esto? ¡Toma! Vale, una espada Una espada Oye, dame el segundo punto Toma el segundo punto, Hardred Te lo has ganado Vale, vale, vale Y este nivel cuenta por otro punto ¡Ah, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hardred es malísimo? ¡Ja, ja! ¡Me cago en todo, tío! ¿Por qué? ¿Por qué haces estas cosas? ¡Ah, ah, ah! Ten mucho cuidado Porque es demasiado bueno Es el mod más difícil ¿El mod más difícil? Pues me da mi que no Vale, y... ¿Dónde está la entrada al siguiente nivel? ¿Aguita? Eso tienes que descubrir ahora A Hardred Eso vas a tener que descubrir ahora, Hardred Porque este nivel todavía no ha terminado Ahora tienes que encontrar la puerta escondida La puerta escondida Exactamente Vale, vale, vale Me da a mí que esto lo he hecho Yo... No, no, no lo he hecho Era broma, era broma A ver, a ver ¿Cómo puedo encontrar? Vale, supongo que estará Los bloques pegados a la pared ¡Ah, no! No, 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 no Vale, vale A ver, ¿qué? A ver, ¿otra pared secreta? Tiene que haber otra pared secreta, ¿verdad, Agüita? Y felicidades Has pasado el siguiente nivel Pero ten cuidado Porque te queda un nivel más Y este cuenta por dos Exactamente Es el jefe final Y vas a necesitar algo de equipamiento Porque este es el más difícil de todos Así que toma una equipación Vale, vale Me la llevo Y ten mucho cuidado, Hardred Vale, vale No sé que pueda... ¡Eh! A ver, a ver Es el hermano de Hardred malísimo Ja, ja, ja ¡Ay, no, no, no! Oye, que no me puede acercar ¡Me mata! Ten mucho cuidado, Hardred No, 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 no No, 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 no Agüita, te has pasado Te has pasado ¡Este es muy fuerte! Es extremadamente fuerte, Hardred Y te quedan todavía dos vidas ¿Qué? ¡Oh, oh! No, 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 no Agüita, por favor, agüita, por favor ¡Ah! Dios, ¿pero por qué me has puesto a un Bob tan fuerte? Vamos, Hardred, tú puedes contra él Solo faltaba que me pusieras un Warden aquí mismo, tío ¡Ah! No, 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 no Espera, espera, espera ¡Ah! Maldito agüita, tío ¿Pero por qué me pones esto? Es demasiado fuerte para ti Ya lo sé Me cago en todo ¡Pero que no se muere! ¡Por muchos robes que no se muere! ¡Ay, Dios! Pero ¿y ese giro que me ha dado? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Felicidades ¡Uh, uh, uh! Si lees esto es porque lo has conseguido Y ahora eres el noob supremo ¡Exactamente! ¡Toma tus tres puntos! ¿Cómo que? ¿Tres puntos? ¡No, no, dame uno, dame uno! ¡Ah, vale, 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 vale! Ya decía yo, ya decía yo ¡Ok, ok! ¡Hemos conseguido cinco puntos! Ahora hace falta que tú consigas los cinco puntos de mi nivel En cuyo caso estaremos empatados ¡Ok, Hardred! Te aseguro que los voy a conseguir todos Muy bien, eso ya lo veremos ¡Ok, vamos a ver tu nivel! ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¡Es un nivel de diamante! ¡Exacto, exacto! Y solamente tienes que saltar ahí en medio Yo no te digo nada Lo veo un poquito difícil Pero vamos, yo creo que puedes ¡Es súper sencillo, Hardred! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Eh, no, 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 no! ¡Eso no vale, eso no vale! ¡Saltamos! ¡No! ¡No, esto! ¡Oye, agüita, agüita! No, 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 no Escúchame, escúchame El plan era que no lo tocases ¡Ah! Bueno, no lo ponía en ningún cartel ¡Vamos con el punto! ¡Let's go! ¡Ah! Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Todavía hay una ligera oportunidad ¡Ahí, un momento! Todavía hay una ligera oportunidad De que no ganes Ok, vamos a ver ¿Y qué tenemos por aquí, Hardred? Muy bien Tienes dos entradas Solamente una te llevará Al siguiente nivel Así que ten cuidado, agüita Ok Me gustan mucho los diamantes Pero siempre prefiero la tierra Porque es un material Que puedes encontrar en cualquier parte Y es mucho mejor que el diamante Ok, ok Entonces vas a elegir la puerta de tierra Podría elegir la puerta de tierra Sí, exactamente Pero tengo un problema Con esta parte Y es que es más pequeña Fíjate Cuatro bloques Que esta parte Lo que me quiere decir Que tal vez es la puerta de diamante Eh, no Yo no tiraría por ahí Yo entraría aquí La verdad Yo te diría Entra Aquí está el punto Aquí está el punto O sea, mira Aquí está el punto Perfecto Exactamente Pues sí, aquí está el punto ¡No! ¡Que no está el punto! No, no Agüita, agüita Entra Está al fondo el punto Te lo juro Ah ¿Está al fondo? ¿O qué? ¡No, no, no, agüita! Sí, está al fondo ¿Lo has visto? Pues no, no, Hardred No pasa nada Yo me paso este nivel Corriendo Eso es ¡No! ¡No! Vamos, agüita Yo te iría Entra rápido A la otra puerta Si no, me da a mí Que te van a matar ¡Dios santo! ¡Que corren un montón! ¡Que corren! Te quedan sumamente Tres vidas, amigo A ver cómo lo solucionas Vamos allá Voy a entrar corriendo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Let's go! ¿Pero cómo? ¿No te han hecho ni caso? ¿What? ¿Por qué? Porque soy el... Me hice su amigo Le os ofrecí Eh... Unos cuantos diamantes Vamos con el siguiente ¿Qué? No tiene sentido eso A ver, bueno, vale, vale, vale Muy bien, Agüita Este es un poquito Un poquito más fácil Puedes elegir cualquiera De las dos aguas Para saltar Ok, pero... También tengo un parkour Eh... No, no, no es un parkour Si tocas esos bloques Estás eliminado No puedo tocar estos bloques Vale, vale, vale Ok Pues podrías haberlos puesto rojos Aunque sea Vale, vale, vale Me lo guardo para la próxima Pero no puedes tocar ninguno Solamente puedes Elegir una de las aguas Que las dos son completamente buenas O sea, tú tranquilo Puedes saltar en qué En cual te dé la gana Ok, pero es sospechoso Que hayas puesto dos Y las dos sean buenas Me sospecha que Creo yo Que la de la izquierda Es la mala Así que vamos allá ¡No! ¡Uh! Me da miedo, Agüita Que... Que no era esa, eh Uy, ¿cuántas vidas te quedan? Creo que te quedan dos solamente No te preocupes, Hardred Ya sé cuál es la buena Así que voy a llegar directamente ¡Vamos! Ahí está Ok, ok Vale, puedes conseguir Tu siguiente punto ¡Perfecto! ¿Y con esto solo llevo dos puntos? Exacto, Agüita Solamente tienes dos puntos El resto era un poquito intermediario ¿Sabes? ¿Para qué te cuesta un poquito Llegar al siguiente nivel? Ya veo Pero eso cuenta como nivel Me deberías de dar un punto extra Por haberlo pasado No, me da mi Agüita Es que no Ok, bueno Vamos para allá Eso es Y voy para arriba Ok, vamos para allá ¡Vamos! Y hemos llegado hasta el final Exacto, ok ¿Y esto qué es? Una sala totalmente llena de diamante Exacto El sueño de cualquier jugador de Minecraft Ajá, sí Bueno, suerte Ok, tiene que haber... ¡Oh! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Lo has adivinado! ¡La primera! ¡Qué leches! Yo estaba caminando en líneas Porque pensaba que era el suelo el que era falso Pero... Agüita No, en serio ¿Cómo lo has adivinado? No, no, no Tío Eso es demasiada suerte Y tengo el tercer bloque de diamante Exacto Vale, vale Bueno, pues eso Qué suerte, eh Eh, y ahora ¿Dónde está...? ¿Dónde...? ¿Dónde...? No lo sé, Agüita No lo sé ¿Dónde estará...? ¿Dónde estará la pared invisible? ¿Dónde...? ¿Qué leches? ¿Aquí hay algo? Eh, sí, sí Ahí hay algo, por supuesto ¡Aquí hay algo que me está quitando el vaso! No, no sé ¿A qué te refieres, Agüita? Ok, pero es que no entiendo nada de nada ¿Qué... ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡Ah! Vale, vale Lo has adivinado Vamos a ver De aquí has dejado unas trampillas de diamante Ok Son muy buenas Ajá, sí Está bastante bien ¿Y a qué nivel acabamos de llegar, Hardry? Este es el nivel 5 ¿Nivel 5? Pero solamente tengo tres bloques de oro ¿Dónde está el cuarto? Eh, no lo sé No sé dónde está ¿Dónde crees que se encuentra? Pues tendré que explorar esta sala Tal vez están los dos en esta sala como en la mía ¡Vamos allá! Así que vamos a tratar de bajar Vamos allá Y yo soy muy bueno haciendo... ¡Eh, eh, eh! ¡No! Agüita, pero... ¿Qué has intentado hacer? Me da, me cae, no está el punto, eh Yo que tú lo buscaría un poquito más a detalle ¿Tú crees que no está el punto? Yo creo que sí Vamos a ver Vale, soy muy bueno haciendo boted drop Así que... Ten cuidado que solamente te queda una vida, eh Ok, Hardry, voy para allá ¡Vamos! Ok, muy bien, muy bien, Agüita Pero... ¿Dónde está el punto? Eh... ¿En qué año? Esta, esta, este es en la sala del último punto, Agüita No te recomendaría entrar aquí Ya que te faltaría un punto Tienes que buscar el anterior ¡Ay, Dios mío! Pues hay que subir hacia arriba ¡Exacto! ¿Y ahora cómo voy a subir hasta arriba? Mmm, yo creo que debe de haber una forma para subir Mmm, sí, puede ser, Agüita Puede ser ¿Dónde puede estar? ¡Oh! 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 ¡En serio! ¿Por qué lo encuentras todo? ¡Qué leches, Dios! A ver, ay, que me caigo Vale, vale, vale Bien, bien, bien Lo has adivinado, lo has adivinado Muy bien Muy bien Y ahora a ver cómo voy a llegar hasta el final A ver, vamos a ver Y... ¡Oh! Vale, pero si me lleva directamente ¡Qué bien! Ajá, sí ¿Dónde estará el punto? Mmm, yo creo que puede estar por aquí atrás Tal vez algún cofre escondido O algo No sé, Agüita ¿Dónde crees que puede estar esto? Mmm, yo creo que debe de estar por algún cofre escondido por aquí ¿Un cofre escondido? Mmm, no vas mal No vas mal Ok O igual está por aquí arriba No sé, Agüita ¿Dónde crees? ¿Por qué? Aquí hay un hueco ¡Ah! ¡No! 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 ¡Lo conseguí! ¡Ah! Vale, lo has conseguido Pero todavía te queda un punto A saber cómo lo consigues Tranquilo Que lo voy a conseguir Cardread ¡Oh! ¡Me he quedado medio corazón! Vale, vale, vale Has sobrevivido Ok Pero todavía te queda la última prueba ¿En qué año salió Minecraft? 2009 ¿Eh? ¿Cómo has adivinado esto? Si todo el mundo elige 2011 Vale, vale Lo has adivinado bien Porque soy buenísimo ¿Quién es el youtuber más grande de Minecraft? ¿Vegeta o Dream? Hmm Buena pregunta Para mí soy yo Para ti Madre mía Qué humilde que eres Nah, en serio ¿Cuál tienes que elegir? Hmm Yo creo que Vegeta es mucho más No, no Es grande 100 suscriptores Pero no tiene tanto impacto ¡Es Dream! ¡Vamos! ¡Lo conseguí! La primera, ¿no? Exactamente ¿Quién llegará antes a los 10 millones de subs? ¿Agüita o Hark? Hardred Pues creo que está claro, ¿no? Es Hardred Ah, no Que te lo pensaba ¡No! ¡Eh! Lo siento Te quedaba una vida No, te quedas ahí ¡No, Hardred, no! Exacto Aquí estaba el verdadero Agüita O sea, tienes que ser realista Voy a llegar yo antes No, voy a llegar yo mucho antes Hardred Lo dudo muchísimo Si todo el mundo que ve este vídeo se suscribe Llegaremos mucho antes Muchas gracias por ver el vídeo Aquí tienes otros vídeos que puede que te interesen Y suscríbete para ver más vídeos de este estilo Pero... No 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 Gracias por ver el video.